Y ahora vamos con el apartado cultural. Vamos a empezar con el premio de poesía Manuel del Cabral que se ha entregado. Conviene destacar que la obra ganadora se ha editado. Vamos con los detalles de lo que fue la ceremonia de entrega de los galardones. El poeta Javier Lerena recibió en Valencia el premio por haber ganado el primer puesto del concurso de poesía Manuel del Cabral, organizado por el Centro Cultural Juan Bosch y auspiciado por el Consulado de la República Dominicana en esta ciudad. El concurso lleva por nombre Manuel del Cabral en homenaje a un gran poeta dominicano. Quisiera saber qué se siente tener en sus manos precisamente el galardón que lo acredita como ganador de este primer certamen. Bueno, estoy encantado y me siento muy honrado de haber recibido este premio como no podía ser de otra manera. Más si cabe siendo la primera entrega, el primer certamen de este premio que sin duda irá adquiriendo cada vez más fama y relieve internacional sin duda. Rosa Silverio, una gran poetisa domericana que ha estado precisamente participando en lo que ha sido el gran premio de poesía Manuel del Cabral. Rosa, gracias por estar con nosotros. Quisiera conocer tu impresión de lo que ha sido este primer premio de poesía Manuel del Cabral. Pues ha sido una impresión muy buena, maravillosa, porque es la primera convocatoria y para hacer una primera convocatoria que participen 112 poemarios, libros de diferentes nacionalidades, de diferentes latitudes, es maravilloso. Yo creo que ha tenido una gran recepción por el público y la elección ha sido muy acertada porque contamos con un ganador español que es Javier La Arena y con una ganadora argentina que es la primera finalista con unos poemarios ricos por su lirismo, por su fuerza vital, por sus imágenes y por su gran hondura. Así que a mí me parece que esta iniciativa del consulado dominicano en Valencia es maravillosa y es yo creo que un ejemplo a seguir. La premiación se realizó en una ceremonia en las instalaciones del mencionado Centro Cultural y contó con la presencia de personalidades de la cultura, la política domericana y sectores sociales. En el evento también fue premiada la poeticia María Valeria Correa, tras haber sido primera finalista de dicho concurso con su poemario El Álbum Oscuro. Este es mi primer libro de poemas. El Álbum Oscuro se trata de una poesía bastante dolorosa, bastante triste, inspirada un poco en los poetas románticos. El libro empieza con un epígrafe de Rilke que dice a ti, oscuridad de donde vengo, te amo más que a la llama que ilumina el mundo. Para el consulado americano en Valencia, Jorge Cordero se cumplió con lo previsto, aunque se sorprendió por la gran acogida del certamen. La verdad es que nosotros fuimos los primeros sorprendidos. Pensábamos que iba a ser un concurso modesto y superó todas nuestras expectativas, cerca de 113 concursantes. Esto quiere decir que la poesía está viva y que lo que le falta es promoción. El concurso que dejó satisfechos a organizadores, ganadores e invitados, pretende brindar oportunidades que visibilicen talentos que están en el anonimato y generar lazos de unidad a través de la cultura iberoamericana. Pienso que para ser la primera edición ha superado con creces cualquier listón y es un antecedente próximo inmediato para futuras ediciones. Difundir la cultura, porque solamente a través del conocimiento, los hombres y las mujeres se hacen libres de los fantasmas exteriores e interiores que los atan, que los encadenan. La ceremonia de premios de entrega en el Centro Cultural Juan Bosque, vivió una auténtica fiesta de poesía, terminó con un brindis en honor a los premiados y el anuncio de que las entidades comprometidas y organizadoras del certamen, se preparan para realizar lo que será la segunda edición del Premio de Poesía Manuel del Cabral, que se llevará a cabo en 2016.